Como ha ocurrido en otros años, resulta que los primeros lugares en donde se registran desprendimientos de tierra, obstruyendo obviamente el paso vehicular y la carretera, es precisamente entre la cabecera de Solola y Panajachel. Tenemos un informe al respecto. Las primeras lluvias registradas con mayor fuerza, principalmente en el interior del país, empiezan a provocar sus efectos. Nos referimos a los desprendimientos de tierra. En el kilómetro 142.8 se registró un derrumbe en la ruta de Sololá a Panajachel. Un carril quedó totalmente obstruido por las grandes rocas que cayeron. Personal de Covial trabajó en el sector para liberar la ruta, haciendo el llamado a los conductores a tener precaución cuando ocurren estas emergencias y reducir la velocidad. Asimismo, se reportan otros derrumbes de menor magnitud desde el kilómetro 148 al 170 de la ruta interamericana.